Busquenme un helado. No, por favor no. Y de chocolate. Fue mi misma. 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 Pasea. Lito. Pasea. Lito. Pasea. Lito. Pasea. Lito. Prométeme que tú no se lo vas a decir a nadie. No lo puedo creer. Quiero lo más lindo, bello y hermoso del universo porque me voy a decir. Cuidado como tú me hablas. Así yo quiero que me siento. Dime, ¿qué es lo que pasa? Lala me lo contó todo. Ah, dime, que me lo cuente a mí también. Fuiste tú que te comiste el pastelito de queso que yo tenía guardado en la nevera. Y ahora tú lo vas a pagar. Y ahora tú lo vas a tener que pagar. Y ahora tú lo vas a tener que pagar. ¿El de pollo con queso? Sí, el de pollo con queso. Ese mismo. Estaba riquísimo. ¿Cómo te atreviste a hacerme eso, mi misma? Yo tenía hambre. Y cual sea mi condena, yo la voy a pagar porque yo soy una mujer responsable en la vida. Ahora vas a pagar. Ay, Dios mío, ayúdeme que yo soy una buena gordita. Vas a pagar. Cómete. No, por favor, no, 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 no. Muerde. No, yo no quiero que me das con ojos. Yo te juro que yo no lo vuelvo a hacer ya. ¿Me lo juras? Te lo juro, te lo juro. Muerde. Espérate. Tú sabes que tú eres yo. Si yo como ensalada, tú también. Quillado. Ahora quiero que todos hagan silencio. Listo. Listo. Lala, ¿quién fue? Lala, ¿cómo? Listo. 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 Damos una explicación. No me gustó el 10 de nueve. Contaba con algo mejor que me estaba esperando en casa. Loco, tú tienes una pizza tatuada ahí. Ah, pues dile que me lo cuente a mí también. Se le fatiguió la cámara. Fue que usted muy estu... Listo. Yo no tenía nada que decir ¡Estúpido! Ya, yo no tenía nada que decir ¡Estúpido! Listo. Las personas que hacen dieta son escondidos. Listo. no por favor no 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 no